Hola, hola chicas, bienvenidos nuevamente aquí a otro video tutorial en el canal El día de hoy les voy a enseñar algo muy sencillo, pero puede que muchísimas personas no sepan cómo hacerlo Y es sobre cómo activar el modo oscuro en Google o en la mayoría de las aplicaciones de Google Como todos sabemos, hoy en día, desde hace bastante tiempo, Google actualizó su opción en que podemos tener el tema clarito Que es el tema predeterminado, que si por lo menos ingresamos aquí al navegador nos sale en blanco Y también el tema oscuro, en donde existen tres opciones El tema claro, el tema oscuro y el tema predeterminado, que es que si el dispositivo está en ahorro de batería El tema se va a cambiar oscuro, etcétera, etcétera Si ustedes quieren activar esta opción en su navegador de Google, ya sea en YouTube, la Play Store A continuación les voy a mostrar cómo hacerlo Para configurar Google, como pueden ver, ingresan aquí a la aplicación de Google Chrome Y se van a estos tres punticos de aquí arriba, que son las configuraciones Y aquí nos vamos a configuración Estando aquí nos van a salir opciones, ustedes simplemente van a bajar, van a bajar hasta esta que dice tema Y cuando ustedes ingresen van a salir las tres opciones que les estoy diciendo El predeterminado por el sistema, que es que cuando esté el modo ahorro activado va a activarse el tono oscuro El claro, que es el que en este tiempo es el primordial de Google Y el oscuro Inmediatamente ustedes lo activen, todo va a cambiar de una vez Ya van a ver que su navegador quedó oscuro De esta manera y listo Por lo menos para cambiárselo a YouTube Salimos de aquí, nos vamos a la aplicación de YouTube La buscamos, verdad, aquí en Google Ingresamos Y sería el mismo, el mismo procedimiento Se van aquí a su fotito Se van a ir a configuración Estando aquí en configuración, vamos a ingresar a la opción de general Y aquí nos sale de una vez Perdón El tema oscuro Lo activamos Y de una vez se activa inmediatamente Y así sucesivamente con todas las aplicaciones de Google En las configuraciones Ustedes van a conseguir el tema oscuro o el modo oscuro Que lo van a poder aplicar Vamos a mostrar por último la Google Play Store Ingresamos Vamos aquí a configuración Aquí a nuestro perfil, perdón Vamos a configuración Aquí nos vamos a general Y aquí sale tema Claro, lo volvemos oscuro Y listo Y así van a poder cambiar la configuración de todas las aplicaciones de Google Sin ningún problema Así que bueno chicos Espero que este video tutorial les haya gustado No olviden suscribirse y darme su like Chao, chao